Ladra los perros, humo en la noche Borracho como un piano pensando en mi Megalomanías de señor drogado Y lo poco que hemos cambiado Lo que creemos, lo que había Tú estás arriba, caminando el gotele del techo Y alguien contando lo que había Lo que se podía haber hecho Todos tenemos algún borrón En la caligrafía Sábado en la noche y no cobré Y el dinero ya me lo gasté Y hace frío en alguna parte El arte es aparte, me la salte Dejo mensajes en tu voz De grafito para el futuro O algo así Si está algo oscuro No me hagas dudar tanto Que yo solo ya me lío Y solo estoy pensando en alto A solas Con el santo en el cielo de Marte Y una guitarra española Para rascarme A solas Y soltar que no he sabido olvidarte Y una guitarra española Pa' acompañarla Pa' acompañarme Pa' acompañarme Todo lo que pueda pasar Está delante Todo lo que había Quedó atrás Y ahora puedo recordar Lo que decías Y me vuelvo a sentir Como lo hacía Y hace frío en alguna parte El arte es aparte, me la salte Dejo mensajes en tu voz De grafito para el futuro O algo así Está algo oscuro No me hagas dudar tanto Que yo solo Ya me lío Y solo estoy pensando en alto A solas Con el santo en el cielo de Marte Y una guitarra española Para rascarme A solas Y soltar que no he sabido olvidarte Y una guitarra española Y una guitarra española Pa' acompañarme Pa' acompañarme Uh, 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 uh A solas A solas A solas A solas A, 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 a A, a, a A solas A solas una guitarra española Cualquiera vale